Bueno, ya para terminar y agradecerles, pues me voy a tomar el atrevimiento de hacer una canción de un cantautor uruguayo, de Jorge Dresler. Recuerdo un momento muy especial que había en Solamoso y era caminar por la carrera 11, con la novia, la persona que a uno le gustaba, con la mujer que a uno le gustaba, y uno caminaba con ella abrazados. Y en ese momento había un espacio cuando ella hacía un movimiento imperceptible y tomaba el mismo paso de uno. Y eso era una señal que significaba mucho. Jorge Dresler en su canción Trama y Desenlace lo define muy bien, porque es mejor amar la trama que el desenlace, más que el final es lo que sucede en toda la historia. Camino por la once en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como vos crezando, como quien ves al barro al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la corte entera, sin nada más que hacer, que acariciar hacerás. Y sin planearlo tú, acaso, como quien sin querer lo va y lo hace, debí cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan con el mismo número en distintos lados. Fue el paso exacto de dos soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados. Dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace, y así seguir el rumbo que el viento trace, y venir, seguir y guiarla, y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace, ir por ahí como en un film de rico ver. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace, ir por ahí como en un film de rico ver. Amar la trama más que el desenlace, ir por ahí como en un film de rico ver. Amar la trama más que el desenlace, ir por ahí como en un film de rico ver. Amar la trama más que el desenlace, ir por ahí como en un film de rico ver. Amar la trama más que el desenlace, ir por ahí como en un film de rico ver.